Ya regresamos a las 8 de la mañana con 15 minutos. Es el tiempo, el centro del país. Ayúdete a escuchar y dije, ¡ah, se me fue el regreso! ¡Qué angustia, qué angustia! Estamos escuchando y viendo ya lo que está sucediendo en la playa de Acapulco. Ahí estamos con esta imagen desde uno de los hoteles en el Acapulco tradicional, como se le conoce. Arturo Sánchez es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Querido Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Muy bien, todo bien. Excelente domingo con muchas noticias, como ya has estado reportando. Así es, Arturo. Y una semana muy intensa. Y a mí me gustaría detenernos, Arturo, en lo que ocurrió en la semana en este consejo del Instituto Nacional Electoral que Edmundo Jacobo tuvo que ser retirado de su cargo después de 30 años de estar ahí al frente, Arturo. Dinos por qué ocurre esto. Para contextualizarle a nuestro auditorio. Y se dijeron muchas cosas, Arturo. Incluso subió de tono en algún momento la serie de señalamientos. No sé si a ti, como consejero del INE, llegaste a estar ante una situación donde se decían cosas tan duras. ¿Qué nos puedes comentar, Arturo? Mira, creo que hay una situación muy real. El presidente de la República publicó en el Diario Oficial el Plan B esta semana. Bueno, lo que el Plan B establece directamente es que en el momento en el que se publicaba las nuevas leyes, el INE tenía que empezar a tomar algunas decisiones. Y una decisión que estaba claramente establecida era que Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto, tendría que dejar su cargo. Y que el Consejo General del INE tendría que nombrar un encargado de ese despacho para que en mayo la nueva composición con la nueva presidencia del Consejo General ya nombre en definitiva a quien se encargará de la Secretaría Ejecutiva. Ahora, ¿qué ocurrió? Pues el INE no podía no tomar esa decisión. Lo que el INE tenía que hacer era acatar la ley. Si el INE dejaba de cumplir la ley, iba a ser atacado de estar violando el principio de legalidad. Y por eso Edmundo Jacobo no es que lo corrieran. Simple y sencillamente dejó de ser secretario ejecutivo el día que se publicó la ley. ¿Qué hace un secretario ejecutivo, Arturo? Mira, eso es a lo que iba. Muy buena pregunta, Jaime. A ver, el INE se compone de dos órganos muy importantes. Que es todo el Consejo General, por un lado, los consejeros que todo el mundo hemos estado platicando de ellos en estos días, y luego un conjunto de directores. Los directores que se encargan de operar la elección, de operar todos los procedimientos. El director del Distrito Federal de Electores que se encarga de que haya credenciales. El director de organización. El director de capacitación. Sí. En fin, todos los directores que operan directamente la elección. Esos directores se vinculan con el Consejo General a través de un coordinador. Ese coordinador es el secretario ejecutivo, que se encarga de bajar las instrucciones que dice el Consejo General a los directores, a los directores para que de ahí bajen la información a todo el país y operen las decisiones que se toman en el Consejo General. Es un puesto muy complicado. Porque el secretario ejecutivo a la vez es responsable del ejercicio del presupuesto del instituto. Es el responsable jurídico del instituto. Es el responsable de coordinar al servicio profesional electoral. En fin, es un puesto distinto. Ahora, ¿han venido estas versiones de que Edmundo Jacobo lleva ahí 30 años en el puesto? No es cierto. Edmundo Jacobo fue nombrado secretario ejecutivo cuando Leonardo Valdés era consejero. Yo era consejero. A mí me tocó votar porque él fuera nombrado secretario ejecutivo. Eso fue hace 14 años. ¿Por qué? Hace 14 años. Porque, bueno, cuando entró Leonardo Valdés, quedó vacante la secretaría ejecutiva. Lo nombramos a él secretario ejecutivo. Cuando llega Lorenzo Córdoba, lo ratifica en el puesto. Y como la ley establece que se puede reelegir una sola vez, pues lo volvieron a ratificar. Y en consecuencia, estaría hoy terminando su último periodo como secretario ejecutivo. Y esto terminaría en el 26. Sin embargo, como la nueva ley, pues pide que se le retire y así ocurrirá. Ahora, se nombró, y por eso la sesión del consejo a la que tú haces referencia el viernes pasado, se nombró a Roberto Herschel Cardiel. Roberto Cardiel era hasta este viernes el director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica. Es una de las direcciones que se encarga en el instituto. Se queda como encargado del despacho y empezó desde el mismo viernes a fungir como secretario ejecutivo. Por eso lo vimos en la mesa del consejo general, ya tomando las votaciones este viernes y empezando a coordinar al consejo general, porque es el secretario del consejo general, que es una de las funciones de la secretaría ejecutiva. Ahora, lo que ocurrió el viernes es que el INE, además de nombrar a un nuevo encargado de la secretaría ejecutiva, empezó a tomar otras decisiones que tienen que ver con la aplicación del plan B. ¿Por qué? Porque el plan B ya está vigente. Lo que se aprobó ya está vigente. Yo sé que hay impugnaciones ante la Corte, impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la reforma electoral más impugnada de la historia. Todos los grupos que están interesados han iniciado procedimientos en contra del plan B. Pero mientras los procedimientos no se resuelvan, el plan B está vigente. Y el INE tenía que tomar algunas decisiones el viernes pasado para arrancar la aplicación del plan B. Por eso formó en el consejo general un comité con todos los consejeros que se quedan, los siete consejeros que se quedan, para tomar decisiones de qué normativa hay que reformar, cuáles son los procedimientos administrativos. Por ejemplo, la ley pide que se cambie todo el tabulador de salarios del instituto. Que se acabe la clase dorada. La burocracia dorada. La burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral. Justamente con eso que estás mencionando, Jaime, el representante de Morena, los representantes de Morena en la mesa del consejo, empezaron a agredir de una manera muy alevosa a los consejeros electorales. Los menos que le llamaron fueron mafia electoral y cosas así. Y el presidente del consejo, haciendo uso del reglamento, pidió en reiteradas ocasiones de que hubiera respeto para los consejeros electorales, de que hubiera respeto a la mesa del consejo general. Y, en efecto, el debate subió de tono porque, bueno, justamente lo que estaba haciendo el INE era acatar lo que la ley establecía. Pero los representantes de Morena fueron muy agresivos en esta parte y, bueno, generaron un debate que, bueno, no venía el caso. El INE finalmente está haciendo lo que tiene que hacer. Y ya serán los procedimientos jurídicos los que decidan si procede o no procede o qué parte procede o qué parte no procede del Plan B. Y en esas estamos. Es un momento de tensión porque este año inicia el proceso electoral para la presidencia de la República y todavía no tenemos claridad de cuál va a ser la norma que se va a aplicar. Oye, Arturo, y estamos faticando con Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, y ese mismo día el tribunal toma una decisión... No, el tribunal, no, perdón. El comité que está eligiendo a los... A los que nos va a sustituir a los tres consejeros que terminan, que concluyen periodo y al consejero presidente, que son cuatro en total de la mesa de consejo, decide ya cerrar, dar el primer paso en el trámite de quienes están anotados. Más de 570 personas pasaron a la siguiente ronda, a la siguiente etapa. Una persona no pasa, que es muy mediático lo que ocurrió. Carla Humphrey, la decisión que se toma desde el comité. ¿Cómo ves esto? Platicábamos con Carla Humphrey y ella nos decía que acudirá a las instancias porque ella ve como ilegal esto que está ocurriendo, de no permitirle que ella es presida. Es un debate, a mí me lo preguntaron en varias ocasiones, me decían, oye Arturo, tú que ya estuviste ahí, vuélvete a postular para ser consejero presidente. Lo que ocurre es que la ley establece que quienes ya fuimos consejeros electorales no nos podemos reelegir. Pero la interpretación varía porque no se estaría reelegiendo para ser consejero, porque también estaba en la lista Javier Santiago, que fue consejero electoral cuando yo era consejero en el catorce al diecisiete, y se apuntó. ¿Por qué? Porque lo que él quería era no reelegirse como consejero, sino como elegirse como consejero presidente. Cuando se trata de un puesto distinto, la interpretación de Carla y de Javier es, no me estoy eligiendo, me estoy postulando para un puesto diferente. Lo que hace el tribunal fue tomar una serie de precedentes. El comité, ¿no? El comité, perdón, sí. Lo que hace el comité es un comité técnico evaluador de los candidatos. Fue tomar algunos precedentes que tiene el tribunal electoral, ese sí, y que dicen en varias ocasiones que si ya eres consejero, ya fuiste consejero, el puesto de consejero presidente sí equivale a ser reelecto, y lo mencionan en varios aspectos, y por lo tanto hay una limitación constitucional para que Carla y Javier podían hacer. Y en consecuencia, pues eso fue lo que procedió. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Carla? No sé, Javier ya lo anunció, es ir al tribunal electoral, impugnar la decisión, y decir, están violando mis derechos, y ella dirá, se dirá si es válido o no su impugnación. En todo caso, pues sería candidata, podría estar en una de las quintetas, todavía falta que la Cámara de Diputados delija, pero bueno, se trata de una cuestión de definición jurídica. Puede ser, Arturo, te abrazo, y te deseo un excelente domingo. Cuídate mucho, gracias por estos minutos. Gracias, mucho gusto estar con todo tu auditorio. Mi querido Jaime, nos vemos la próxima semana. La próxima semana, nos vemos Arturo Sánchez. La pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!